¿Qué tal amigos? Mi nombre es María Dongo y hoy quiero darte algunos consejos para que siempre estés saludable. Si tienes más de 40 años y quieres verte y sentirte mejor, tengo algunos alimentos que te voy a recomendar para que siempre estés saludable. A partir de los 40 años, nuestro cuerpo cambia y también nuestra alimentación, nuestro requerimiento proteínico y de vitaminas debe de cambiar, sobre todo si queremos mantenernos saludables y prolongar nuestra juventud. Recuerda incluir en tu alimentación diaria grasas saludables, ya que los omegas nos ayudan a regular y a bajar los niveles de colesterol y triglicéridos. Y estas grasas saludables nos ayudan a tener un buen funcionamiento hormonal y también un buen funcionamiento de nuestra memoria. Recuerda que estas grasas saludables las encontramos en frutos secos, palta y también el aceite de oliva. El colágeno es otro de los alimentos que debemos incluir siempre en nuestra alimentación, ya que nos ayuda al cuidado de nuestros músculos, también a mantener un adecuado cuidado de nuestra piel y sobre todo fortalecer todo nuestro sistema óseo articular, como son tendones, articulaciones y ligamentos. Sabías que los probióticos son alimentos que contienen microorganismos vivos que nos ayudan a mantener una adecuada cantidad de bacterias buenas en nuestro organismo. Por eso también debes incluir en tu alimentación diaria los probióticos. Recuerda que estos maravillosos probióticos los encontramos en alimentos como el yogur, el kefir, la kombucha y también el vinagre de sidra de manzana. Recuerda incluir en tu alimentación diaria alimentos antioxidantes. Recuerda que los antioxidantes nos ayudan a retardar el proceso de envejecimiento celular y reparan nuestras células dañadas. Los antioxidantes los encontramos en frutas y en verduras, pero también te cuento que lo encontramos en grandes cantidades en alimentos como la cúrcuma y el ajo. En la alimentación a partir de los 40 años es importante consumir alimentos que nos llenen de energía, pero que a su vez sean bajos en calorías. Y uno de ellos es la maca, que es un excelente energizante natural que nos aporta todo lo que nuestro cuerpo necesita y además es bajo en calorías. Ahora ya lo sabes, recuerda incluir todos estos alimentos, minerales y vitaminas en tu alimentación diaria. Ahora que ya estás entrando en esta nueva etapa de tu vida. Y también recuerda dormir adecuadamente y realizar actividad física. Así siempre estarás saludable.